W, Liano, Emilia, ya te lo hace No imaginaba una vida sin ti, no Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver a esos días Ahora las noches sin ti son tan frías Yo te pienso todavía Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me lo impide Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide No te puedo sacar, no te puedo borrar Trato de disimular Pero por dentro me muero por poderte tocar Te tengo que llamar, tú tienes que aceptar Que soy el único en tu vida que te hacía temblar Y ciento siete locuras, quinientas aventuras Dame una noche en tu cuarto y tranquemos la cerradura Pa' quitar tu vestidura, disfrutar tu frescura Que te transformes en fiera y olvides la figura Estoy perdiendo el corazón, ya casi ni lo noto Todo lo que construimos lo dejaste roto Intenté olvidarte y no lo consigo Te estoy extrañando pero no lo digo Le pedí a Dios una máquina del tiempo Pa' volver esa noche cuando estoy conmigo completa Se te mató en la cara, estaba bajo mis efectos Tu cuerpo y el mío me encajaban perfecta Un rompecabezas y noche contigo me falta una pieza Aunque no te ve, ya estás en mi cabeza Te estoy esperando porque no regresas Cómo me pides que te olvide Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide Y no me digas que no Que ya lo nuestro murió No quiero decirle adiós Pero si es así que te cuide, Dios Tú te acuerdas, yo te puse a gritar Bebecita, tú estás chucky Ahora dices que te me cargas como putty No olvides el primer beso adentro del Suzuki Yo estaba pa' ti como familia duke ¿Y ahora quién te va a dar todo lo que yo te daba? ¿Quién va a causarle esa sabana mojada? Dios dice en realidad todo lo que soñaba Todo lo bueno se acaba No imaginaba una vida sin ti No Al contrario yo me desvivía Por hacerte feliz yo daría Lo que fuera por volver esos días Ahora las noches sin ti son tan frías Yo te pienso tú debía ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me lo impide Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide ¿Cómo me pides que te olvide? Si tu recuerdo me persigue Por más que trato de sacarte de mi mente El corazón es quien decide ¿Cómo me pides que te olvide? ¿Cómo me pides que te olvide? El corazón es quien te olvide que 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 te Gracias por ver el video